Lo prometido, te invito a la Copa Argentina. Vamos a repasarla por el país. La Argentina vibra con la Copa Argentina. En este caso, vamos a lo que sucedía en la provincia de Buenos Aires. En este caso, en José Ingeniero, muy cerquita de la capital federal, donde jugaban Banfield, que ganó su compromiso ante Atlético de Paraná. Van a ver el gol de Atlético Paraná, un lujo. Los jugadores que vamos a encontrar en las distintas categorías, en los distintos equipos por el país, llegaba Julián Guillermo para el 1 a 0. Alejandro Barbaro marcaba el segundo, ya tuvo su debut. Y aquí la perlita de Fernando Benítez para Atlético de Paraná. La capital entrerriana que gritaba su gol y la actitud que le metió a Atlético de Paraná, que lo tuvo en un arco. Bueno, nos vamos a Rochito. La continuidad tiene que ver con que en cancha de Rosario Central, Colón derrotó a Talleres de Córdoba los goles de Luque. El 1 a 0 para Colón. La posibilidad que tienen los entrenadores de poder a jugadores, que generalmente no tienen mucho rodaje. Algunos de cuarta división, bueno, talentos que se van a ir descubriendo con esta posibilidad, de que los equipos muestren todo lo que tienen, hasta incluso en las inferiores. Algunos jugadores relegados en primera división, que tienen su chance. Graciani que marcaba el segundo para el Zabalero. Y va a llegar el descuento de un equipo que hoy está en el Argentino A, pero fue una gloria en el fútbol de nuestro país. Como Talleres de Córdoba, Riaño marcaba el descuento. Provincia de San Juan, Estadio Bicentenario. El gol de Franco Mendoza. La victoria de Gimnasia. Esgrima la plata. ¿Quién era local? Desamparados. Y jugaron en el Bicentenario. Bueno, se hizo fuerte Gimnasia. Y marcó Franco Mendoza para lo que fue la clasificación. Y la continuidad tiene que ver con... Increíble. Lo que fue la victoria de Excursionistas. Ahí está, 3-4 por penales. El globo malogró 2. Fasanela, otra vez, héroe de la noche. En este caso, en San Fernando del Valle de Catamarca, el loco Jounceman. Esperando porque Huracán erre. ¿Por qué? Porque festejó, claro. Es un hincha histórico de toda la vida de Excursionistas. Brilló con la camiseta de Huracán. ¿Quién no va a recordar el campeón de 1973? Sin embargo, el hombre se dio el gran gusto. Tenía a sus dos amores. Pero prevaleció el de chiquito, el del corazón, el de la camiseta. Va a consumar, entonces, después de esta serie de penales, le erró Milano, digo bien. Atajó el arquero Fasanela, héroe de la noche. Victoria de Excursionistas que continúa con buen suceso en esta Copa Argentina. En Catamarca también la continuidad con Belgrano de Córdoba y Sacachispas. 3-0 contundente. Aquí sí pudo imponer el Celeste la diferencia de categoría. Juliano Bardín, Federico Almerárez para el 2-0. Y el 3-0 definitivo va a llegar a través, ya en el descuento, cuando expiraba la noche en Catamarca. Lindo gol, ¿eh? De cabeza la cruza de palo Juan Carlos Maldonado. 3-0. Y aquí el show de Teo. Mire qué definición, más o menos, ¿no? Ah, qué maravilla. Más o menos, qué jugador. Teófilo Gutiérrez con problemas entre sus compañeros, con Simeone, pero a un jugador de esta categoría, ¿cómo hacés para darle el pase libre, para venderlo por poca plata, para desafectarlo? Un jugadorazo le sirvió a Racing para derrotar 2-0 al porvenir y para continuar en la Copa Argentina.